Y aunque no lo creamos, son machistas y que no nos perdamos en el camino de la violencia y sepamos que está bien y que está mal. A pesar de ser un pueblo, aquí hay registrados 41 casos de violencia de género, de los cuales 29 cuentan con una orden de protección. Es primordial conocer estos datos para ser conscientes de que hasta en los lugares más pequeños ocurren estas tristes y desgraciadas cosas y así ser capaces de evitar que sigan creciendo. Desde nuestro movimiento social, los colegios, institutos, asociaciones y ayuntamiento, os animamos hoy a pensar en lo que representa el día 25 de noviembre. Invitamos a niñas, niños, jóvenes y adultos a tener voz contra aquello que les está perjudicando, a pensar en la igualdad y no callar ante situaciones de injusticia, a educar de manera consciente a nuestro compañero de al lado, dentro del respeto mutuo y a poder vivir en un mundo donde todas podamos disfrutar como iguales. Muchas gracias. ¡Aplausos! ¡Aplausos! ¡Aplausos!